Las desafiantes posturas asumidas por esos grupos políticos, advirtiendo que no reconocerían otros resultados que no fueran los que ellos pronosticaban, mostró muy temprano, prácticamente al cierre de las urnas, que se avecinaba una nueva fase de todos los anteriores y fracasados intentos de derrocar a un gobierno legítimo con una combinación de violencia interna en gerencia extranjera. Absurda pretensión la de quienes intentan que se consideren válidos resultados armados sobre una plataforma electoral ajena al poder legítimo. Eso, si lo aceptamos, llevaría a los sistemas electorales a la inoperancia. Las partes no se pueden convertir en árbitros de una contienda que los involucra. Cuba, nuestra patria, nuestro pueblo, reconoce y admira las respuestas serenas, el alto sentido democrático, institucional y la vocación de paz mostrada por el presidente Nicolás Maduro y su equipo a responder a esas provocaciones, apoyados con movilizaciones populares y presentando un recurso contencioso ante la sala electoral del máximo ente judicial de la nación, al amparo de lo que establece la Constitución de la República de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!